Hola y bienvenidos a Guía de Vida Saludable, el lugar donde encontramos las herramientas para vivir una vida plena y saludable en cualquier etapa. Hoy nos sumergiremos en un tema que preocupa a muchos, la transición hacia los 50 años y más. ¿Por qué preocuparse? La realidad es que la sociedad nos ha cargado con la creencia de que llegar a esta edad es peligroso. Pero, quédate hasta el final porque vamos a brindarte las herramientas necesarias para que no solo llegues, sino que vivas tus 50 y más de la mejor manera posible. Así que prepárate para descubrir cómo la nutrición puede ser tu aliada en este viaje hacia una vida plena. Comencemos. Llegar a los 50 años marca una etapa crucial en la vida. Es un momento en el que experimentamos cambios físicos, hormonales y emocionales. La sociedad nos ha inculcado la idea de que esta década es un punto de inflexión peligroso, pero, ¿realmente deberíamos temerle a esta etapa de la vida? Más bien, deberíamos verla como una oportunidad para cuidarnos de una manera diferente, para entender que nuestro cuerpo está evolucionando y que debemos adaptar nuestras prácticas de cuidado personal. A medida que envejecemos, nos enfrentamos a cambios hormonales, estructurales y mentales. Muchas veces, nos sentimos abrumados y perdidos ante estas transformaciones, sin saber exactamente cómo abordarlas. Pero aquí es donde entra en juego la importancia de prepararnos y entender que, hoy en día, muchas personas no solo están llegando a los 50, sino que están viviendo hasta los 100 años. Este periodo extenso de vida nos ofrece la oportunidad de disfrutar de décadas adicionales, siempre y cuando tomemos decisiones informadas sobre nuestra salud. A lo largo de este video, exploraremos las herramientas y conocimientos necesarios para afrontar esta fase de la vida con confianza y determinación. Así que, si estás en la antesala de los 50 o ya has cruzado esa barrera, sigue con nosotros. Descubriremos juntos cómo la nutrición puede ser clave para construir una base sólida que nos permita no solo llegar a los 50 años, sino vivirlos de manera plena y saludable. La nutrición desempeña un papel fundamental a medida que avanzamos en la edad adulta y es en la antesala de los 50 años cuando debemos prestar una atención especial a lo que ponemos en nuestro plato. Pero, ¿por qué es tan crucial? Porque la calidad de nuestra dieta afecta directamente nuestra salud física y mental. Es en este punto de la vida donde debemos comenzar a considerar cambios en nuestra alimentación para adaptarnos a las necesidades cambiantes de nuestro cuerpo. Las decisiones que tomamos ahora pueden marcar la diferencia en cómo envejecemos. Y no estamos hablando solo de mantenernos delgados, sino de asegurarnos de que estamos proporcionando a nuestro cuerpo los nutrientes esenciales para funcionar de manera óptima. ¿Vamos a destacar dos nutrientes clave, el calcio y la vitamina D? ¿Por qué son tan importantes? La literatura científica nos muestra que desempeñan roles cruciales en la salud ósea. La vitamina D no solo está involucrada en la función ósea, sino que también facilita la absorción del calcio. Entender cómo estos elementos trabajan en conjunto es esencial, especialmente a medida que envejecemos y nos volvemos más susceptibles a problemas óseos, como la osteoporosis. Pero, ¿dónde podemos encontrar estos nutrientes? Las hojas verdes, como la col rizada y la espinaca, son excelentes fuentes de vitamina D, al igual que ciertos pescados, como el salmón y las sardinas. En cuanto al calcio, no se limita a los lácteos, las almendras, nueces y ajonjolí también son opciones ricas en este mineral. La clave aquí es comprender que nuestra dieta no solo debe ser variada, sino que también debe adaptarse a nuestras necesidades nutricionales específicas. En la preparación para los 50 y más, es esencial empezar a incorporar conscientemente estos alimentos en nuestra rutina diaria. La buena salud ósea es solo el comienzo. Hay muchos más aspectos de nuestra salud que abordaremos. Ahora que hemos establecido la importancia del calcio y la vitamina D, es hora de profundizar en los alimentos esenciales para la salud ósea. Recordemos que estamos construyendo una base sólida para enfrentar los cambios que la edad adulta nos trae, y una de las piedras angulares es el cuidado de nuestros huesos. El calcio no trabaja solo, está acompañado por otros minerales cruciales como el magnesio. Este mineral contribuye no solo a la función gástrica sino también a la activación de la vitamina D es un componente esencial para mantener una buena salud ósea y puede encontrarse en alimentos como almendras, nueces y ajonjolí. Además de las fuentes mencionadas, hay opciones vegetales ricas en vitamina D, como las hojas verdes, col rizada, espinaca, brócoli, y pescados grasos como el salmón y las sardinas. Rompamos el mito de que el calcio solo se encuentra en los lácteos, hay una amplia gama de alimentos que pueden contribuir a nuestra salud ósea. La osteoporosis es una preocupación común a medida que envejecemos, y es por eso que debemos estar enfocados en reducir el riesgo de fracturas. Curiesamente, las personas que experimentan fracturas por caídas durante el primer año tienen un riesgo significativo de mortalidad. Esto resalta la importancia de construir huesos fuertes y mantener un equilibrio adecuado de nutrientes para garantizar el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Recuerda, no importa si estás en tus años 30, años 40, años 50, o más allá, la salud ósea es un compromiso a largo plazo. Así que, incorpora conscientemente estos alimentos en tu dieta diaria y construye unos huesos fuertes que te acompañarán a lo largo de tu vida. ¿Te gustaría profundizar aún más en el fascinante mundo de la nutrición después de los 50? Entonces tenemos algo especial para ti. En nuestro curso de nutrición antiinflamatoria, aprenderás cómo los alimentos pueden ser tu mejor aliado en la lucha contra la inflamación, un factor clave en el envejecimiento saludable. Descubre cómo seleccionar cuidadosamente tus alimentos puede marcar la diferencia en tu bienestar a medida que envejeces. Aprenderás recetas deliciosas y consejos prácticos para reducir la inflamación y promover una vida activa y vibrante. Nuestro equipo de expertos te guiará a través de los fundamentos de la nutrición antiinflamatoria, brindándote las herramientas necesarias para tomar el control de tu salud y vitalidad. No dejes pasar esta oportunidad de invertir en ti mismo y en tu salud. Inscribirte en nuestro curso es el primer paso hacia una vida plena y saludable después de los 50. El enlace está en la descripción del video. Únete a nosotros en este emocionante viaje hacia una mejor versión de ti mismo. Y ahora, retomemos nuestra exploración sobre los alimentos esenciales para una nutrición óptima después de los 50. Continúa acompañándonos en este viaje hacia una vida más saludable y vibrante. Vamos a hablar de proteínas. Estas no sólo son esenciales para mantener la masa muscular, sino que desempeñan un papel crítico en la salud general, especialmente a medida que cruzamos la barrera de los 50 años. La cantidad y calidad de las proteínas que consumimos se vuelven más cruciales que nunca. Las proteínas son la base de la construcción y reparación de tejidos en nuestro cuerpo. A medida que envejecemos, la necesidad de proteínas de calidad se vuelve aún más evidente, ya que estas son fundamentales para la función inmunológica y la producción de hormonas esenciales. La recomendación mínima para personas mayores de 50 años es consumir al menos 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. Pero, atención, no estamos hablando de 1.5 gramos de cualquier proteína. Necesitamos fuentes magras y completas. Es momento de entender que un huevo, una porción de fríjoles, espinacas o carne magra son diferentes en términos de contenido proteico. Debemos aprender a calcular y equilibrar nuestras fuentes proteicas considerando las necesidades específicas de nuestro cuerpo. Para aquellos que buscan opciones vegetarianas, es crucial comprender que no todas las fuentes vegetales tienen un perfil completo de aminoácidos, por lo que combinarlas de manera adecuada es la clave para obtener todos los beneficios de las proteínas. Recuerda, estos no son solo números, son tu fuente de energía, son la base para mantener tus músculos fuertes y tu sistema inmunológico resistente. A medida que avanzamos hacia una edad donde la pérdida de masa muscular es una preocupación, no podemos subestimar el poder de las proteínas en nuestra dieta. Así que, vamos a asegurarnos de tener nuestras porciones diarias y construir una base sólida para una vida saludable. Ahora, hablemos de las grasas. A menudo, se asocian negativamente, pero en realidad, son esenciales para la salud, especialmente a medida que envejecemos. Estamos en la era de entender que no todas las grasas son malas y algunas son realmente beneficiosas para nuestro cuerpo. Las grasas saludables juegan un papel crucial en la protección cerebral, la salud cardiovascular y la estabilidad hormonal. Estos elementos son fundamentales para un envejecimiento saludable y para enfrentar desafíos como la pérdida de memoria y las enfermedades cardiovasculares. ¿Dónde encontramos estas grasas beneficiosas? En alimentos como aguacates, aceite de oliva, nueces, coco, huevos y carnes animales magras. Pero la clave está en la moderación y la elección de fuentes naturales. Evitemos las grasas saturadas en exceso, pero también comprendamos que las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas son cruciales en su justa medida. No caigamos en la trampa de las grasas ultraprocesadas, como los aceites vegetales refinados. Optemos por fuentes naturales y, al mismo tiempo, comprendamos que estas grasas son necesarias para mantener nuestro cuerpo en equilibrio. Recuerda, el equilibrio es la clave. Las grasas saludables no solo contribuyen a la salud física, sino que también desempeñan un papel en la salud mental y emocional. Así que, la próxima vez que veas un aguacate o aceite de oliva, recuerda que estás brindando a tu cuerpo los elementos esenciales para vivir una vida plena y saludable, antioxidantes y fibra. Estos no solo son nuestros aliados en la lucha contra el envejecimiento prematuro, sino que también aportan una serie de beneficios para nuestra salud en general. Imaginemos a los antioxidantes como nuestros guerreros contra los radicales libres, esos residuos que se generan en nuestras células durante la producción de energía. Estos radicales libres pueden acelerar el proceso de envejecimiento y contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas. Aquí es donde entran los antioxidantes, presentes en alimentos como el té verde, el café, el cacao y una variedad de frutas y verduras. Pero no podemos hablar de envejecimiento saludable sin mencionar a la fibra. La fibra es como la escoba que barre esos radicales libres, contribuyendo a mantener una salud gastrointestinal óptima y protegiendo contra enfermedades cardiovasculares y cerebrales. Las bayas, las uvas rojas, el kiwi y una amplia variedad de alimentos coloridos son ricos en antioxidantes. En cuanto a la fibra, la encontramos en frutas, verduras, granos enteros, nueces y semillas. Y aquí está el secreto, una dieta rica en colores y variedades no sólo es agradable a la vista, sino que también es una herramienta esencial para combatir el envejecimiento prematuro. Llegamos a los pilares finales para una vida saludable después de los 50, hidratación, suplementos y la clave de todo, la planificación de comidas. Primero, hablemos de la hidratación. Mantenerse bien hidratado es fundamental a cualquier edad, pero a medida que envejecemos, el cuerpo puede volverse más susceptible a la deshidratación. Asegúrate de beber suficiente agua y, ojo, la calidad del agua importa. Además, considera el aporte de electrolitos, especialmente sodio, potasio y magnesio, para garantizar que el agua se mueva libremente en tu cuerpo, llegando donde más se necesita. Los suplementos pueden ser aliados útiles, pero no deben reemplazar una dieta equilibrada. Si identificas deficiencias específicas, como calcio, magnesio o vitamina D, los suplementos pueden ser una opción. Sin embargo, siempre es recomendable obtener la mayor cantidad posible de nutrientes de alimentos naturales. Finalmente, la planificación de comidas. Aquí está la joya de la corona. Es crucial, especialmente a medida que envejecemos, ser conscientes de lo que ponemos en nuestro plato. La planificación de comidas nos permite garantizar que estamos obteniendo la cantidad adecuada de proteínas, grasas saludables, fibras y otros nutrientes esenciales. Si estás en tus años 30, años 40 o años 50, es hora de abandonar la alimentación al azar y empezar a prestar atención a tus necesidades nutricionales. Un ejemplo esencial es asegurarse de tener comidas equilibradas con buena cantidad de proteínas, fibras provenientes de vegetales y nueces y grasas saludables. Llegamos al final de nuestro viaje hacia una vida saludable después de los 50. Espero que hayas encontrado valiosa información que te inspire a tomar medidas hacia un envejecimiento pleno y saludable. Recuerda, cada elección que haces en tu dieta y estilo de vida construye el camino hacia un futuro más saludable. Nos hemos sumergido en la importancia de la nutrición, desde los alimentos clave para la salud ósea hasta las grasas saludables, antioxidantes y fibra que combaten el envejecimiento prematuro. Pero este viaje no termina aquí. Si deseas profundizar en el conocimiento sobre nutrición antiinflamatoria y obtener herramientas prácticas para aplicar en tu vida diaria, te ánimo a inscribirte en nuestro curso especializado. Encuentra el enlace en la descripción del vídeo. Además, si esta información te resultó útil, ¿por qué no darle like al vídeo? Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas que podrían beneficiarse de estos consejos. Comparte tus pensamientos en los comentarios y, lo más importante, comparte este vídeo con amigos y familiares que también estén buscando maneras de envejecer con salud y vitalidad. Recuerda, nunca es tarde para empezar a cuidarte. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida más saludable y nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios los bendiga.